¡Hola a todos! Chicas y bienvenidos A Dawn of War Ya sabéis que el nombre de este juego se me olvida Que a dos por tres Mech Magzapa Mech Magzapa Ok Mech Magzapa Te meta Mech Magzapa Cuidado Viene Mech Magzapa No, es que no Da igual las veces que lo repite Da igual el tono que le ponga Es ridículo No puedo tomarme en serio un enemigo Que se llama Mech Magzapa No, también es que Tomarse en serio a los orcos Es complicado Creo Creo que Uno de los camiones Ha caído ¿Qué? Es que no podéis hacer nada bien Tendré que arreglarme la solo Bueno Ya no hay problema con el camión No se suponía que los camiones de los orcos funcionaban Porque ellos querían que funcionase ¿Cómo se puede haber estropeado? Eso no tiene mucho sentido No, estoy yo para perseguir a ese hombre A ver Evidentemente Pues no es tan evidente Espérate A ver Me gustaría capturar esto La verdad ¿Cómo podríamos? Joder No hay edificios Pues nada Pa' aquí Bueno señores Pa' aquí Buen señor Y vosotros Pues Meteos al fregado Total O sea Pillar lo que Lo que podáis Porque es que La situación es la que os vais a meter Vale Perfecto ¡Lul! Pillados por el flanco Pillados por el flanco Pillados por el flanco Pillados por el flanco No es mal No es mal No es mal Menos mal Gente Vale Ahora vamos a por este Que yo creo que deberíamos poder con el rápido ¡Lul! Bueno Esto no Esto no hay problema Ahora vienen a atacarnos ¡Lul! Pero cuántos soldados de mierda hay aquí ¿No? ¡Madre mía! Ese orco se dirige hacia las puertas de la ciudad Gracias compañero Perseguidlo y eliminadlo Tenemos una cosa que quiero capturar primero Si no te importa ¿Por qué huyen de nosotros? A mí no entender ¡Anda! Mira lo que hay aquí ¡Ah! Que esto es nuestro ¡Anda! Ese es nuestro Creí que era enemigo ¡Nada! ¡De puta madre! A ver Vosotros Aquí Vosotros No te coño El fumo También Las ilusiones curiosas Aquí Vosotros Modo épico Vosotros Cargar esto aquí Perfecto Explosión al suelo ¡Madre! Y yo creo que esto nos vamos a reposicionar aquí Creo que va a ser la mejor posición para ellos No sé si estamos bien así Ok Envía las posiciones Y podrán reforzar tus defensas ¡Hala! Sí Ya sé que son estas mierdas Ahí Esto ya lo vimos la otra vez Aquí Así que cubran un poquito este grupito Yo te diría que Aquí Ah no, mira, pues mira Aquí Aquí la voy a poner Vale Estos yo creo que se van a echar un poquito más para atrás Mejor, ¿no? Que estén un poquito más atrás Vale Perfecto Y vosotros os vais a poner aquí Vosotros Aquí Sí Yo creo que Yo creo que es esta ¡Lol! ¡Lol! ¡Pero tío! No, 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 ya No te pasa que lo digas ¡No, no, tío! ¡Tanta mía, amor! Para tomarlos en serio ¡Madre mía! ¡Pero madre! ¿Qué cojones? ¡Lol, gente! ¡Lol! ¿Esto qué mierda es? Sin edificios ni nada, eh Así A pelo Los otros son tontos Se van a... No sé qué intentos de esto Es que ni se están, ni se están defendiendo Vamos a ponerlos aquí Ya, 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 ya Lo he pillado, lo he pillado ¿Y ahora por dónde van a venir? Ahí están los contenidos Pues ya estaría Me lo apunto Eh... Vale Pues... A por él directamente, ¿no? No veo O sea, no veo que sea una gran amenaza O no tiene pinta, por lo menos Ah, claro, es verdad Que el guaj eran ellos O las mejores bombas del guaj Interesante Vale Vamos a ir solo con cuerpo a cuerpo Por él El resto que se encarguen los fusileros Pero si quieres un... Pero si quieres un voz fuerte, tío Eh... Y salí de ahí, salí de ahí Salí de ahí, salí de ahí Salí de ahí, salí de ahí Menos mal ¿Lol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol ¿What? ¿What? ¿The fuck is this? Está rotísimo, ¿no? ¿Ya estaría? O sea, eso me parece muy poco O sea, qué decirte Ni siquiera nuestras tropas Han sufrido graves daños Con esta mierda Nos han dado por culo Pero no demasiado ¿Qué es lo que os digo? No están siendo una gran amenaza ¿Dónde? ¿Qué agujeros? ¿Qué agujeros? ¿Qué cojones? De verdad, los diálogos de esta batalla no me interrogan de nada Vale Vale El rival es más peligroso que los orcos o los eldar Comandante, el capitán azul necesita ayuda Desplegaos a su posición inmediatamente Ok, vamos para allá Vale, menos mal que es algo más Porque me estaba quedando flipando En plan Qué sencillo todo Aunque por cierto Menuda mierda de posición es esta El enemigo es más peligroso que los eldar o los orcos ¿Quién será el enemigo? Vamos a hacer esto Perfecto Para que no haya tirado a nadie Perfecto ¡Lol! ¡Tiranidos! ¡Lol! ¡Tiranidos! ¡Tío, cómo mola! ¡Lol! ¡Esto ya mola más! ¿Puedo pillármelos? ¿Puedo jugar con ellos? A ver, vosotros conquistar Los de la sierra avanzando Vale Vosotros Id de avanzadilla Y vosotros tenéis que poneros aquí rápido Aquí somos unos campeones Claro que sí ¡Ah, mira, mira! ¡Escupidores! ¡Ah, estos molan un huevo! Yo tengo un ejército de tiranidos en casa Lo que pasa es que no sé dónde coño lo dejo Aunque los míos son rojos Los míos son comunes Y de Eldar también tengo El ejército de Eldar que tengo es súper bonito Es súper bonito Bueno, y el de elfos Eso es de Warhammer normal Fantasy Ese sí que bonito ¡Lol! Dios, estos eran tochos Serán muy, muy tochos Vale A ver, no sé, la resistencia Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vamos allá No, 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 no ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues lo resultamos y ya está, ¿no? ¡Lol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol,ol Bueno, 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 bueno A ver, también te digo Son tochos Pero tampoco Tampoco nos han hecho tanto daño O sea, no Yo no he visto que Que hayan sido una amenaza tochísima Que sí, a nivel de historia Se ha encargado el capitán este ¿Qué decirte? A nosotros, ¿qué nos han hecho? Este es nuestro peor momento El capitán Zul Ha caído a manos de alienígenas Que consiguieron escapar Una gran flota enjambre Merodea por nuestros mundos De reclutamiento Pero la batalla No ha terminado Miren, miren, miren Es que son guapísimos Me encantan los tiranios Pero se han llamado senos En este ¿Será una referencia a alguien? ¿Los xenomorfos? Calma, Zadeus El apotecario Gordian Ya está a manos a la obra Comandante Soy el apotecario Gordian Jefe de genomedicina A bordo de la pared El capitán Zul Sigue con vida Pero su estado es grave Muchos de sus órganos vitales E implantes han sido destruidos Y el veneno alienígena Ataca los tejidos Que han sobrevivido Es sumido al capitán Zul En estasis Para detener el avance del veneno Pero por ahora No tengo antídoto alguno Espero que Gordian Se prepare bien Para atender a más De nosotros ¿Temes al alienígena? ¿Sairos? Sí No soy miedoso, Hábitus Pero tampoco idiota ¡Eh! Son tiranidos Monstruos alienígenas Que dejan sin vida Mundos enteros Ellos son millones Y nosotros Solo un puñado ¿Te habías enfrentado A esas cosas, Cyrus? Una vez Hace mucho tiempo Cuando estaba En los guardianes De la muerte Necesitaremos Toda la ayuda posible Para detener la plaga Incluso con ella Es posible Que caigamos Comandante Con tu permiso Intentaré levantar La flota Del capítulo más cercana Puede que tarde De cierto tiempo Entre tanto Hay que defender Typhoon Antes de que llegue El resto del enjambre Tiránido Si no Nuestras líneas De suministros Caerán Hay un grupo De asalto Eldar Que sigue sembrando El caos En nuestras defensas De Typhoon Deberíamos volver A Typhoon Y eliminar A esos Eldar Claro La prioridad Son los Eldar No los tiranidos Claro que si campeón Ya los he toqueteado Todos Creo que si Pues nada Aparecen los tiranidos No se me activa Ninguna misión Aquí Hostia Que hay una infección Ula Como mola Pues se empieza A poner la cosa Interesante La verdad Se empieza a poner La cosa muy Muy interesante Comandante Con tu permiso Intentaré levantar La flota Del capítulo Más cercana Puede que tarde Cierto tiempo Entre tanto Hay que defender Typhoon Antes de que llegue El resto Del enjambre tiranido Si no Ok Esto ya lo hemos visto Esto Espera Typhoon también Tiene Ula Typhoon también Tiene ataques O sea Invasión tiranida O no Espera Espera Vamos a ver esto Vamos a ver esto Un momentito Vale Si, si, si Mira, mira, mira Aquí está Typhoon Infectación Tiranida Ahí está Ahí está Ahí está La nube Ahí está Ahí está Hostia Que guapo Esto pinta bien Esto pinta bien Gente Bueno Pues por muy bien que pinte Lo tenemos que dejar ya Para el próximo vídeo Así que Like si os ha gustado Suscribiros Compártelo por los redes sociales Por un dedos de la gana Y nos vemos en la próxima Joder, que ganas tengo En el próximo vídeo Adiós